se publica en que de página un trabajo muy interesante de Alejandro Ruiz, a quien doy la bienvenida, que nos va a comentar acerca de los viraricas, el infierno en su propia tierra. Aprovecho también nada más antes de darle la palabra a Alejandro Ruiz, muy buenos días Alejandro, para subrayar y para recordar un tema que tenemos también ahí, que hemos dado un poco de seguimiento, que es el de los compañeros yaquis desaparecidos, que el día de hoy cumplen veintisiete días, ocho personas de la tribu yaqui, que se desconoce su paradero. Simplemente lo quería traer a colación para no dejar ese tema, para no olvidarlo, y adelante Alejandro Ruiz, platícanos un poco de este trabajo, Viraricas, el infierno en su propia tierra. Buenos días. Sí, buenos días Alejandro, buenos días a la audiencia. En efecto, la semana pasada pudimos estar un par de días ahí en Nayarit, y justamente conocimos esta comunidad de Mesa de Nuevo Valley, que está ubicada en la capital Nayarita, y digamos que refleja un poco las condiciones a las que están expuestos, a las que viven día con día los pueblos indígenas aquí en nuestro país. Muchos de ellos, wixárikas, pero también hay coras, también hay tepehuanes, también hay mexicas, migran de sus comunidades de origen, algunos ubicados en municipios muy bien empobrecidos, como el municipio del Nayar, también hay en Tepic, pero también de otras regiones del país, otras regiones justamente de ahí de la Sierra Madre Occidental, donde habitan, ¿no? Migran muchas de las veces desplazados por el crimen organizado, por las dinámicas de violencia, pero también por la cuestión del empobrecimiento generalizado que hay en las comunidades campesinas e indígenas en México. Al llegar a las ciudades se enfrentan justamente actos de discriminación, a carencia de una vivienda digna, y es una constante lucha, una constante búsqueda por mejorar las condiciones de vida que en primer plano es lo que los hizo migrar de sus lugares de origen. A partir de ahí, concretamente, esta comunidad de mesa de Nueva Valley y otras tres que están ubicadas en la capital Nayarita, comenzaron a organizarse desde la década de los noventas con una serie de gestiones que hicieron con los gobiernos estatales para que les otorgaran terrenos para que pudieran edificar viviendas. Sin embargo, el testimonio que narran los habitantes de mesa de Nueva Valley, concretamente, es de que aunque se les fueron dados los terrenos y aunque han construido sus casas, las gestiones y el reconocimiento de sus autoridades comunitarias y tradicionales sigue siendo un tema pendiente. Son colonias ubicadas en las periferias de la capital que no tienen muchas veces servicios de luz, de agua, carecen, digamos, de pavimentación en las calles y con las recientes lluvias que están azotando a esta parte del país, pues bueno, se vuelve un poco complejo ahí transitar y, digamos, vivir cotidianamente en estos espacios. Sí, tu trabajo parece bien interesante. Habla de muchas familias, no sé si se tenga más o menos un aproximado, que han tenido que ir abandonando sus territorios. Ya lo señalabas, ¿no? De diferentes estados, no solamente virraricas, tepehuanos y demás, hacia las ciudades. Tengo entendido que fundamentalmente hacia las ciudades capitales, en este caso, por ejemplo, Tepic, ¿no? Como de qué cantidad de personas estamos hablando, porque finalmente son territorios habitados, los que se están abandonando, son territorios sagrados inclusive, y que por condiciones de pobreza, por condiciones de delincuencia desorganizada, por situaciones, pues completamente ajenas a las propias comunidades, se han tenido que desplazar, y son territorios que están quedando a merced, pues, de tanto de delincuentes, como de acaparadores de tierras, etcétera. ¿Tienes una idea de cuánta gente estamos hablando? Aproximadamente se habla de que son cuarenta, cincuenta familias quienes están habitando en estos cuatro espacios de la capital nayarita, ¿no? En Tepic. Como comentas, no solamente son wirras o wirraricas, sino también son coras, nayeris, que son como similares, tepehuanos y otras personas más, ¿no? Otros pueblos indígenas más. Curiosamente, aunque sean las capitales de estas ciudades, las que, digamos, albergan ese tipo de problemáticas con donde se expresan más estos contrastes sociales, al menos en Nayarit, Tepic, es el segundo municipio con más población indígena, y eso es fundamental para entender la brecha que hay en el acceso a estos recursos y a estos bienes y servicios, porque no se les toma en cuenta, aunque representan un gran número de la población, y aunque la dinámica de la ciudad está moldeada a partir de los artesanos, y aunque se vende turísticamente, digamos, la identidad, la cultura tradicional, no se les toma en cuenta para el diseño de políticas públicas, tienen que estar peleando espacios de representación o espacios de escucha en el Congreso o en los gobiernos estatales, y esto ha generado una serie de problemáticas. En 2021, como para apuntar un poco esta lucha que también han empezado a librar concretamente los wirraricas, pero también los otros grupos indígenas que viven en la ciudad, lograron, digamos, que se reconocieran una serie de acciones afirmativas para que pudieran estar representados los pueblos indígenas dentro de los congresos, dentro del Congreso, perdón, y dentro de los ayuntamientos. En ese sentido, digamos, se abre ya una oportunidad para que puedan participar dentro del diseño de las políticas públicas, para que sus demandas sean atendidas, escuchadas y resueltas, pero también abre una brecha o abre un campo de batalla que es justamente pelear de que realmente sí sean los pueblos indígenas quienes ocupen estos espacios de representación y no que los usurpen, como lo vimos en el anterior proceso electoral, pues gente que realmente no está vinculada o que no pertenece a estas comunidades. Ha habido muchísima simulación al respecto, aprovechando estos resquicios legales para asumir representatividades ilegítimas e incluso ilegales, ¿no? Dando supuesta voz a grupos originarios, cuando en realidad pues se trata más bien de revistas políticos y de otro, en fin, revistas políticos, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, porque digamos el escenario general en el país, particularmente en estas zonas, son pueblos que empiezan a quedar abandonados, ¿no? Son comunidades en donde pues hay una importante cantidad de población, pero las condiciones de pobreza, las condiciones de marginalidad, la falta de acceso a bienes fundamentales, desde alimenticios, aguas, servicios de salud, servicios educativos, etcétera, empujan a las comunidades hacia los centros urbanos. ¿Qué pasa con estas tierras, Alejandro? No sé si tengas alguna alguna referencia, ¿qué están estos pueblos, estas comunidades, en qué condiciones están? Hay muchos lugares donde solamente quedan viejos, personas ya mayores. No sé, Alejandro, no sé si todavía estamos al aire o te perdiste porque se me congeló la imagen. A ver, creo que se perdió la señal de Alejandro Ruiz. Bueno, vamos a... Ok, vamos a tratar de restablecer, sí, ya sabes que esos asuntos del internet que de pronto nos juegan malas pasadas. Sí, yo le comentaba que es una, es un escenario que se ve en diferentes comunidades de nuestro país, particularmente en donde hay asentamientos de pueblos originarios, en donde con el paso de los años, de las generaciones, pues son poblados, son pueblos, son caceríos, que se van quedando con solamente personas de la tercera edad, adultos mayores, niños, niñas, porque pues la gente en edad de trabajar, la gente que tiene fuerza, energía, capacidad, migran tanto a los centros urbanos en nuestro país, como hacia búsqueda de oportunidades en el norte, ya sea en Estados Unidos, en alguna otra ciudad fronteriza, ¿no? Y pues es bastante lamentable porque son no solamente una, un flujo de personas que están dejando sus casas, sino son culturas que se están perdiendo, son tradiciones que se están abandonando, y yo me atrevería también a decir que son referentes socioculturales que también México está perdiendo, es decir, no solamente es que los pueblos se quedan vacíos y se quedan habitados solamente por personas de la tercera edad o por niñas y niños, sino que es también una pérdida muy importante para México y para el mundo, porque son a fin de cuentas, referentes culturales, espirituales, de los que tenemos mucho que aprender, de los que tenemos mucho que conocer, antes de simplemente cerrar la puerta y decir que, no sé, desde una soberbia centralista, eurocentrista, blanca, decir que esto son cuestiones de creencias que no tienen nada que ver con la ciencia y demás, yo creo que al revés, es un asunto en donde, en términos de la grave crisis que vivimos a nivel mundial, por temas como cambio climático y muchos otros, son referentes muy importantes en términos culturales que nos pueden dar motivo de reflexión. Estás otra vez acá, te toca yo a Alejandro Ruiz, te comentaba que, ¿qué está pasando? O sea, estos territorios habitados por diferentes grupos originarios, cuando migran, ¿qué pasa con estas tierras? Porque estamos hablando de que son terrenos tanto de cultivo, diferente tipo de productos, como maíz y muchos otros, ¿no? Pero también son territorios rituales, son territorios de peregrinaje, son territorios sagrados, cosa que a muchos nos es un tanto complicado comprender estos conceptos de territorio sagrado, no solamente la tierra, sino en general la naturaleza, digamos, ¿no? Un poco si nos puedes describir, tú que conoces estas regiones, ¿qué sucede? ¿Se están quedando los pueblos vacíos? ¿Qué pasa en estas zonas? Claro, concretamente con los wixárikas, digamos, ellos tienen una unión wixárika, en donde se organizan justamente los habitantes de estos territorios sagrados que se extienden sobre Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, para poder preservar justamente esas tradiciones, para darle, ellos comentan como una continuidad histórica, ¿no? Seguir con la continuidad histórica de su cultura y de sus acciones culturales, sin embargo, se enfrentan a estos retos, ¿no? La migración muchas veces sí implica un proceso de pérdida, en algunos casos, de la memoria, de las tradiciones. El territorio sagrado también se defiende o se defiende a partir de esta apropiación y de este sentido de pertenencia en estos lugares, y que muchas veces son espacios que están en disputa, ya sea con el crimen organizado, ya sea con proyectos mineros o energéticos, principalmente en esta región, ¿no? No es el caso de los huiráricas concretamente, pero para poner un ejemplo, los coras, que están ubicados un poco más hacia el norte del estado de Nayarit, ellos estuvieron peleando desde épocas de Calderón, el tema de la presa de las cruces, ¿no? El proyecto hidroeléctrico de las cruces, lo lograron echar abajo, justamente tras una serie de amparos, o bueno, más bien está en pausa, porque también ellos reconocen que no es una victoria hasta que ya se cancele completamente el proyecto, pero está en pausa por una serie de amparos, y justamente la defensa de este territorio, o de este río en concreto, fue porque es un lugar sagrado que junta justamente a los grupos indígenas de los huiráricas, los coras, los pepehuanes y los mexicas, ¿no? Entonces, hay una defensa del territorio, hay también un aprovechamiento por parte de los grupos empresariales, del mismo estado y también de los grupos criminales, para poder apropiarse de esos espacios que son sagrados y que se encuentran vulnerables debido a los fenómenos de migración, muchas veces propiciados por las mismas condiciones que no se atienden gubernamentalmente, como lo es la delincuencia o como lo es también la marginación que impere en estas regiones. Sin embargo, aseguran y es palpable de que continúan con sus tradiciones, continúan con su cultura, y hay acciones que estarán realizando estas mismas comunidades para poder preservar y avanzar y recuperar la memoria y no dejar que se pierda, digamos, la parte fundamental de su existencia, que es la cultura y la tradición. No solamente el peregrinar de los huiráricas, sino también la música, las fiestas tradicionales, la forma de alimentarse, la cosmovisión que existe en estos pueblos, creo que es fundamental para entender de que este país necesita o es urgente que se atiendan estas demandas, que se conserven estas tradiciones y estas culturas, porque son otra forma de entender la realidad, que al final de cuentas están siendo una defensa del territorio frente a la vasallante, los avanzantes procesos de extracción minera, de proyectos energéticos, que están, ya lo vimos con el que llegamos al día cero, que están atentando directamente contra el medio ambiente, ¿no? Y que ahí se va en juego mucha parte de nuestra soberanía, pero también de nuestra vida misma. Exactamente lo que iba a comentarte, más allá de que no, en lo absoluto habría que caer en folclorismo, ¿verdad? Y en esta mirada un tanto condescendiente y folclórica acerca de los grupos originarios, en realidad lo que tenemos que hacer es aprender justamente, ¿no? Aprender de sus sistemas de cultivo, de sus sistemas productivos, de su cosmogonía, como bien señalas, de sus sistemas de salud mucho más holísticos y mucho más integrales que en muchos casos la medicina occidental, sin caer tampoco en los excesos, sin caer tampoco en la negación de otros, digamos, de otros paradigmas médicos, sanitarios, alimenticios, etcétera, sino más bien buscando esta complementariedad entre lo mejor que podemos aportar de ambas, digámoslo así, dimensiones, de ambas realidades, ¿no? Hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo por hacer, este, creo que ya lo hemos mencionado en este espacio Momentum en anteriores ocasiones, ¿no? Lo que sucede con los grupos originarios, con los pueblos indígenas en nuestro país, pasa mucho por una gran invisibilidad, por una gran incomprensión y una gran invisibilidad, así que trabajos como el que nos presentas hoy, que yo le invito a todas las personas que nos están amablemente siguiendo, a que lean muy, es muy interesante el trabajo de Alejandro Ruiz en Piedepágina, lo pueden encontrar en la red, este, lo vi, yo lo vi en Twitter, ahí está también, este, publicado, porque, bueno, hay datos y hay una información que hay que leer, yo creo que hay veces que información importante, este, vale más leerla, ¿no? Es difícil a veces convertarla, ¿no? Y siempre el gusto y el placer de leer, ya dije placer de leer, bueno, ya me metí solito el pie, este, es muy importante, yo le invito a que vea, a que lea el trabajo de Alejandro Ruiz, si tuvieses algo que agregar a Alejandro, con mucho gusto. Sí, claro, recalcar, pues, esto que también comenta uno de los dirigentes que están en el trabajo, que entrevistamos, de que justamente se está avanzando en la construcción de un gobierno desde los pueblos indígenas, ¿no? No solamente bajo esta mirada de participación, sino que completamente ellos, o estos pueblos y naciones indígenas puedan ser gobiernos, ¿no? Que se intentó con la campaña de Marichuy para la presidencia hace unos años, y que justamente el pretexto para volver a recorrer estos pueblos ha sido recordar y rememorar este paso de la campaña de Marichuy por estas comunidades, ¿no? Son comunidades organizadas, son comunidades que no es nuevo que estén peleando, no es nuevo que estén surgiendo a la luz otra vez, sino que son siglos, décadas de lucha. Entonces, hay que voltear a ver allá, hay que también recuperar las experiencias que pasan en estos pueblos, y más que nada, dialogar, entablar un diálogo entre distintas realidades, distintas formas de entender el mundo para poder avanzar y detener un poco el sacro al que nos estamos enfrentando en este país. Así es, Alejandro Ruiz, muchísimas gracias, ha sido un gusto estar contigo y que nos des, pues, un poquito, una muestra del trabajo muy interesante que has realizado. Agradezco mucho tu presencia y, pues, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde, ya estamos cuarto para las doce, casi son, casi mediodía. Hasta pronto, Alejandro Ruiz. Gracias, Alejandro, buena tarde a la audiencia también, muchas gracias. Gracias, Alejandro Ruiz.